En posadas Encarnación, la droga está evaluada en 240 millones de pesos. En un operativo histórico llevado a cabo este miércoles a las 11.45 de la mañana, la aduana argentina desmanteló una operación de tráfico de drogas en la cabecera argentina del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conectan posadas con Encarnación. La Fuerza Federal descubrió una cantidad significativa de dequetamina evaluada en 240 millones de pesos argentinos. Tres ciudadanos paraguayos, presumiblemente oriundos de Encarnación, fueron detenidos en posesión de diversos recipientes que contenían la peligrosa droga. Los envases incluían botellas y termos de mate que intentaban introducir a territorio argentino a bordo de un automóvil.